El hecho ocurrió anoche, sobre el filo ya de la medianoche, en jurisdicción de comisaría cuarta. Comunican a la unidad de un herido de arma de fuego en el barrio Ramseyer. Se constituye el personal policial al lugar y advierte de que, una discusión familiar aparentemente, el hijo efectúa un disparo con escopeta a su propio padre, lo lesiona en la pierna, le produce la fractura de la misma, de la tibia, y por supuesto fue derivado al hospital 4 de junio para su asistencia, y en tanto que el hijo se alejó del lugar, se fue en un auto y llevó la escopeta con él. No es habitual un caso de esta naturaleza, la verdad que es la primera vez que tengo conocimiento yo de que cumplo servicio acá en la dirección de zona, y no es habitual circunstancia de esta naturaleza.